Bueno, vamos a comentar en vivo, no acostumbro a hacerlo, pero bueno, vamos a empezar. Hola amigo de YouTube, de la Latiga Archiseta, y les traigo un nuevo video. Había dejado hace mucho el counter, y bueno, vamos a ponerlo al día rapidito aquí con lo que son mis armas, lo que tengo pues la medalla de la operación que está ahorita, mis otras medallas de anteriores, esta es mi Akawa Marina, tengo aquí lo que es mi MAG Piloto de Neon, mi AWP Boom, y bueno, estas cosas nunca se las mostré, así que las quiero mostrar hoy rápido antes de empezar, pero para no hacer el video largo vamos a darle de una vez, aquí están viendo mi M4A4 espiral dorada, o Golden Koi, como le quieran decir, esta es una belleza de arma la verdad, esta es otra acá que tengo, planos caóticos, y pues aquí están viendo diferentes armas que me compré hace poco, esta por lo menos me encantó, la verdad está de ser eagle, kumicho dragón, bueno la verdad no sé ni qué significará, pero es hermosa esa eagle, y bueno, ya el resto de las armas, aquí como ven, unas que otras moradas, azules, etc., pero básicamente son mis armas principales, vamos a buscar una partida en carrera de armamento, llevo muchos meses sin jugar, he jugado, bueno, no he dejado muchos meses sin jugar, he jugado una partida por mes, y realmente quiero jugar una carrera de armamento antes de meterme a competitivo, para retomar el nivel, y bueno, también para retomar lo que son los videos del canal, y bueno, ya he conseguido la partida, vamos a iniciar, ojalá que no esté muy avanzada, para que me dé tiempo de ponerme al día, el mapa lake, este fue el primer mapa que jugué cuando ingresé al juego, y bueno, ahora que estoy retomándolo nuevamente, me parece que es adecuado no volver a jugar, como mis inicios, no es que tenga mucha experiencia en counter, pero la verdad que este juego lo empecé a jugar conjunto cuando ya tenía el canal de YouTube, y la verdad que la pasó bastante bien, bueno, la partida no va tan avanzada, el primero lleva 7 puntos, vamos a retársela rápido, con mi UMP, uff, bueno, empezamos así, no importaba un farante, como les decía, voy a tratar de ahí hablar, no es lo mío realmente comentar a medida que juego, porque me consentió, yo soy una persona que me gustó, no sentarme mucho, y bueno, murió, entonces se me hace un poco incómodo no hacer este tipo de cosas, sin embargo, lo voy a tratar de estar haciendo, vamos con la mag, me lo llevo a este, recuerden que en el modo carrera de armamento gana el que lleva al cuchillo dorado, y el primero, el que tiene el cuchillo dorado y apuñar al rival, gana el primero que apuñalar a un rival, se da la victoria, y bueno, hemos empezado algo tarde, por lo cual, si mal no me acuerdo muy bien, creo que son 15 niveles, o 16, 15, y el del cuchillo, si mal no recuerdo, pero bueno, no importa, aquí vamos con la fama, excelente, vamos con esta arma que es la UG, la verdad, se me han olvidado hasta el nombre de alguna de las armas, después que tenía alto vicio, jugaba 24-7 este juego, impresionante, la verdad, uno de los juegos que más me gusta, uno de los FPS que más me ha traído, después de Operación 7, creo que este es el FPS que más he jugado, bueno, aparte de Point Blank, también, aquí me termina matando con la escopeta de lejos, realmente disculpen, ustedes saben que yo ya estaba jugando incluso torneos en Phase 8, ya está con cierto nivel, pues, y ustedes me lo decían que estaba mejorando mucho, para la gente que tiene mucha experiencia en este juego, pero realmente ando bastante manco, como les digo, no he jugado nada, aquí nos llevamos a este, vamos al M4-A4, que la tengo sin skin, los que tenía M4-A4 los vendí, porque realmente no lo utilizo, me gusta más la A1, antes prefería la A4, bueno, me llevo este también, aquí, a ver, a ver, a ver, para dónde va, te moriste, te moriste, te moriste, te moriste, me murió, con ese le bajé mucha vida, la verdad, este sí me lo va a llevar, no, 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 sin balas, bueno, a ver, uff, me lo llevé bien, pasamos a una escopeta, ya vamos en el nivel 7, impresionante, ya casi alcanzo el primero, la verdad, es que esta partida la juega mucha gente nueva, por lo general son puros pollos, por decirlo así, los que juegan en este tipo de partidas, en competitivos que realmente está en nivel, me de rankearon, impresionante, ahorita estoy en Nova 1, me bajaron a AK cruzada, la última vez que entré, y ahora entro y estoy en Nova 1, la verdad, estos de ranker, voy a poner al día, y bueno, lo bonito es volver a empezar, aquí me llevo uno, no me alcanzo a llevar al otro, volver a empezar y disfrutar del juego de nuevo, este es un juego que me lo tomo netamente por diversión, y bueno, vamos a ver qué sale, ya estamos en el nivel 10, ah no, estamos en el 8, me confundí, con la XM 1004, pasamos a la automática, teco teco, como le dirían en los servidores brasileños, bueno, acá me llevo uno, vamos al otro, no me alcanzo a llevar, estas partidas son muy rápidas, es lo que me gusta, uno para volver al juego se activa, aquí pasamos de arma, siguiente arma es car 20, también sin skin, porque las armas automáticas, no les compro skin, no tiene sentido utilizar estas armas, nunca las utilizo, y bueno, vamos a la machine gun esta, que es M249, como les digo, se me han ido hasta incluso olvidando los nombres de las armas, vamos a tratar de llevarlo a este, fuera para ti, uff, que hedge, me metió ese tipo con la deagle, otro hedge, no, esto es algo que me encanta, a mí la verdad, extrañaba este juego, y ahora va a estar muy seguido en el canal, como era antes, y como están viendo también, los gráficos están al máximo, una de las cosas que la nueva PC me permite, que no tengo los gráficos vacíos, a pesar de que están escuchando ahí como está sonando ese disipador de calor, ya esta semana, le voy a estar llegando el otro, por ahí el martes, o lunes o martes próximo, a mí me lo bajé bastante bien con la deagle, una de mis preferidas, acá este tipo lo vi un tiro, no me lo termino bajando, creo que ni, ah no, me mata el de atrás, vamos, 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 uff, tampoco, qué mala suerte, le bajo un solo disparo ahí, ahora sí, cayó, vamos con la T9, vamos, repito, uff, me espaldearon, 13-14, pienso que puedo ganar la partida, ni siquiera me he dado cuenta, es que se me hace muy rápido la partida mientras hablo, la verdad que no me doy cuenta, este me lo terminó llevando, este de acá, uff, un tiro nomás, vamos con la Glock, que estoy seguro que con esta arma va a tardar mucho, soy muy malo con la Glock, y no creo que tanto tiempo sin jugar me vaya a ser bien, acá este tipo, acá muere, 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 uff, lo terminan probando, este de acá, una bala, dale, dale, cae, qué malo, la verdad, ando demasiado malo con la Glock, con las otras armas no me miro tan malo, creo yo, bueno, eso ya lo verán ustedes, pero con la Glock, la verdad que no le pego a nada, o sea, baja muy poco, es un arma de headshot, y realmente ando bastante malo apuntando a la cabeza, ando prácticamente disparando por el cuerpo, sin embargo, estoy de primero en la partida, líder del equipo, no muere este tipo, me preocupa que alguien llegue al cuchillo dorado, muérete, 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 no muere el piso, a ver, este de acá, tampoco, pero es que no puede ser, maté uno solo ahí, a ver, este de acá, voy a dejar de hablar un rato, me voy a concentrar, no me cae, vamos a buscar espaldear, creo que si me bajo uno más, ya cambio de arma, que no me vendrá nada mal, espaldean, ay, señor, pero, qué mala suerte, y nada, es que no puedo pasar de la Glock, impresionante lo rápido que llega a la ronda 14, y no puedo quitar la Glock bien, así, este me lo llevo, no me lo llevé, pero ya salí de la Glock, vamos con toda, vamos con toda, con esta pistolita se la hago rápido, aquí va el primero, me bajo uno más y paso al cuchillo dorado, muérete, 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 al cuchillo, ya, a buscar el que es, vamos a ganar la partida, vamos a ganar la partida, vamos a buscar para ganar la partida, uff, me mató, ahí, soy el único cuchillo dorado en este momento, tengo la oportunidad de ganar, tengo la oportunidad de ganar, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, no lo veo, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, ah, no llegué, uy, ya hay dos más en cuchillo dorado, esta parte se saca rápido, se saca rápido, se saca rápido, no, se acabó, bueno, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado mi regreso al Counter Strike, la verdad una partida bastante animada, que pues, me ha gustado, uff, bueno, y unas cajitas de 0,05 céntimo de regalo aparte, esto ha sido todo por hoy, saludos, Tigre Chiseta, nos vemos en el juego.